Le voy a dedicar este tema a mi comadre y a usted Porque yo estoy seguro que con esta canción antes se consiguió mi comadre Que dice así, a ver Álvaro José Arroyo, mi compadre Uy, hay hombre ¡Uy! 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 Oye mujer bonita, ay mírame de frente Que estoy enamorado y no te has dado cuenta Porque siento que te quiero y que te adoro Y mi vida ha cambiado y no sé cómo haya todos los tiempos De otro modo cambió mi pensar He presentido que ya es el final de tantas otras personas Por la mal sobre el tiempo que se viene y va Acabaste mi mal Ay, yo quiero hablar contigo Pero más adelante Yo quiero hablar contigo Pero más adelante Para poder contarte mi amor De lo que me salvaste Para poder contarte mi amor De lo que me salvaste Y de este gran amor Nació la tardo y la pelo Yo tenía la esperanza De que tarde o temprano Allá vaya mujer Que fuera como tú Y me tienes encantado Con razón me ha mostrado tu noble Condición no me he de mirarme Por favor Que me quedes contento Recibes de mi parte un gran amor Mi alma entera y mi nombre Corazón y canciones Con razón me ha mostrado tu amor De emoción y todo respeto Y toda la alegría De quien? De lo que está conmigo Y toda la alegría De quien? De lo que está conmigo Te la brinde mi tierra cariño Con la familia mía Te la brinde mi tierra y amor Con la familia mía Óyeme Oye sacerdote Otro profesional Upa Óyeme Oye Armando Pulido Este de nosotros Mi señor El Dene Bolaño Allá En la vivienda Todos sus compañeros Gracias compadre Joey Y lo llevaré de por vida Gracias Gracias baronquilla Como la joven Aquella Que en un puente verano Llegó por un domingo Y acabó la sequía Y tú llegaste mi amor A la alfabría Y tornaste esa pena En alegría Dios bendiga De ese día Te pude conocer Y hoy que siento que tú Me perteneces Quisiera llorar De la emoción Será para mí La bendición El día de mi muerte Y toda la alegría De quien De los que están conmigo Y toda esa alegría De quien De los que están conmigo Te la brinda Te la brinda En mi tierra Cariño Con la familia mía Te la brinda En mi tierra Mi amor Con la familia mía Ahí ¡Hombre delante de todo! Que Dios bendiga su vida Hombre delante de todo Que Dios bendiga su vida Hay compadre Yo y arroyo Que mi Dios Me lo bendiga No dice Dios Me bendiga Hace rato Lo noté Que los hombres Como usted No nacen Todos los días Como le tengo Confianza Como le tengo Confianza Me dio La cara De Dios Todo lo que usted Me dio Me lo llevo Pa' la casa Cuando canto Me emociono Me lleno Me regocio Y allá Le digo A mis hijos Ay, me lo dio Yo y arroyo Y le voy a hacer saber Como cosa de muchacho Ay, yo sé que está pensando Que se lo va a poner Y ya para terminar Y ya para terminar Ahora adelante de todo Y ya para terminar Ahora adelante de todo Fanático y yo y arroyo Igualito que el papá Ay, papá Nunca te olvido Ay, papá Nunca te olvido Ay, papá Ay, papá Ay, papá Nunca te olvido Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ay, papá ¡Muchas gracias!